A lo mejor que me da la ley ¿Qué da? ¡Ahí! Y si me da la lecola Y si me da la lecola Lo que le regalé yo a mi jovia Ya ha subido, ya ha derogado Ya ha subido Mira que me entraba amarillo de la cama y por dios que mande a mi doctor que me quitaran la fatiga que yo tengo dentro de mi corazón ya hace rato ay y y y y y y y y y Yo no he costumbrado Me comían, me comían Y verte a pastelito grande Que está la pastelería thousands to the lecheria The cabra Le 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!